Buenos días. Desde el área de salud queríamos informaros de cómo se encuentra el tratamiento de prevención que se estaba realizando con el tema de palomas en la zona céntrica de Linares. Como bien sabéis, la cantidad de palomas que se encontraban, sobre todo en la parte del casco antiguo de nuestra ciudad, era bastante elevada y tuvimos que hacer una actuación de emergencia. Zonas de emergencia en las que se actuaban por la situación en la que se encontraba nuestra ciudad fueron la calle Viriato, calle El Baicín, calle Arguelles, calle Ceambrana… Queríamos empezar a dar un poco de resultados de la cantidad de palomas que se habían capturado en estos meses. Un total de 1.250 palomas capturadas y quitadas de esta zona céntrica. Es cierto que seguimos teniendo una población muy elevada de palomas y vamos a tener que seguir realizando una intervención en los próximos dos o tres meses para conseguir que ese volumen y esa de familia de palomas pueda seguir reduciéndose y que consigamos eliminar y que la gente pueda vivir bien en la zona céntrica, que es la zona donde más problemas está habiendo de palomas.